Hola, soy Pep Ruiz. Vaya carita que traes, ¿eh? Que se ha apagado la chispa. ¿La chispa? La chispa. ¿Se ha apagado la chispa? Tú, ¿qué tiene chispa? ¿Qué hago la puta? ¿Pero cuántos años llevas casado? No lo sé. ¿15 o 12, no, Manuel? Sí, 10. No sé, 10, 12 años, sí. ¿Y quién es que sea como el primer día esto? Coño, el amor, ¿no? No sé eso. Para toda la vida. ¿Sabes qué te pasa a ti? Lo he dicho muchas veces. ¿Qué ves? Te vas a hacer. Eso, el amor para toda la vida, es mentira. No, no es mentira porque yo tengo un amigo. Tengo un amigo que lleva 20 años con su mujer y dice que está enamorado. Lo dice. Sí. ¿Sabes qué te digo? Digo tú también. ¿Eh? ¿Cómo que? ¡Oh, claro! ¡Muy fácil! Yo estoy soltero, ¿no? Sí. ¡Muy fácil! Estoy enamorado de mujer. No me pasa nada, ¿eh? Ni nada, ¿eh? ¡Oh, claro que es mentira, es mentira! Hay tantas mentiras que hay. ¿Eh? Es que, ¿qué pasa con la verdad? ¿Todo el mundo la verdad o la verdad o la verdad? ¿A quién le interesa la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Eh? Que la verdad, la verdad en este mundo, está sobrevalorada aquí. Creo que te digo, sobrevalorada. ¿Eh? Y el que busca la verdad, ¿sabes qué? Se merece el castigo de encontrarla. ¿Qué sentido? ¡Tengo razón o no! ¡Miente, joven, miente! ¡No pasa nada! ¡Ay, cariño! ¿Cuánto te quiero? ¿Te cuesta decirlo cuando vayas a casa? ¡Hombre! ¿Te cuesta? ¡Llega, cariño! ¡Te quiero mucho! A ver, dilo. ¡Dilo! ¡Te quiero mucho! ¿Eh? Que no cuesta, no cuesta. No tiene ni R ni nada. Por medio. Oído ni punto, tío. ¿Y la chispa qué? ¡La chispa! ¡La chispa! Aquí te tomas una cervecita conmigo y ya está, hombre. Te vas a poner una cervecita y vamos a brindar. Por las matrimonios sin amor. ¿Ves? Y por la mentira. Que es lo mejor que es. La mentira, va. ¿Vale? ¡Venga! ¡Por la mentira! ¡Por la mentira! ¡Salud, salud!